El origen de toda novela es un poco nebuloso, el propio autor no sabe muy bien en qué se ha metido hasta que termina su historia. En el caso de Arrecife, la primera idea que yo tenía era la de dos amigos que conversan sobre un largo pasado que tienen. Se trata de una amistad en el tiempo y ambos comparten muchos recuerdos, pero uno de estos amigos ha perdido parte de la memoria y a mí me interesaba mucho entender la amistad como una forma de preservar y de recuperar la memoria. El amigo que tiene los recuerdos firmes trata de que su amigo recupere lo que ha vivido, se reúnen en el Caribe mexicano a hablar de sus vidas. Y yo pensé que lo más interesante sería entender la conversación como una forma de preservar e incluso de alterar la memoria. Hay películas de ciencia ficción donde a un personaje se le incluye un chip en el cerebro y puede tener recuerdos que han sido implantados, pero yo creo que no hay ninguna tecnología superior para implantar recuerdos que la conversación. Cuando alguien de confianza te dice tú viviste esto y aunque no lo recuerdes de pronto eso te parece verosímil, lo incorporas a tus recuerdos. Entonces es la historia de dos amigos. Uno tiene una memoria débil, que es el narrador. Yo quería contar una novela en donde el narrador tiene una memoria débil, no sabe muy bien qué es lo que está recordando y se apoya en otro amigo para hacerlo. Pero de pronto descubre que ese amigo también le está dando recuerdos que él no tenía, que no reconoce. Quizás son recuerdos falsos, recuerdos del otro amigo. Entonces los empieza a incorporar como propios y dice ¿por qué tengo de pronto en mi cerebro dos memorias? La mía propia que me está ayudando a recuperar mi amigo y una memoria alterna. Hay por supuesto una razón para esto. El amigo quiere que le herede su memoria. Debo decir que para que esto fuera verosímil tenía que haber una razón para la pérdida de la memoria. Ambos habían militado en el rock en un grupo llamado Los Extraditables en los años 70. Habían fracasado. Uno de ellos, el protagonista que narra la historia, había abusado de las drogas. Entonces tiene el cerebro no muy firme en eso. Dicen que si estuviste en la década de los 60 y lo recuerdas es que realmente no estuviste ahí. Lo mismo le pasa a él con estos recuerdos que le va complementando el amigo. Entonces en el fondo, en Arrecife yo quería eso. La recuperación de una memoria y tener un narrador que va investigando sus propios recuerdos a medida que los descubre en la trama. La novela Arrecife tiene que ver con una situación de violencia que ha vivido México en los últimos años. De 2006 a 2012, cuando el presidente Felipe Calderón estuvo a cargo del país, México tuvo 80 mil asesinatos y hubo 30 mil desaparecidos según cifras oficiales. Todo esto en la llamada guerra contra el narcotráfico. El país se sumió en una ola de violencia muy fuerte, de modo que no hay nada más verosímil en México que el peligro, que la violencia. En la novela Arrecife pensé en la posibilidad de que un hotelero quisiera aprovechar este clima de violencia ofreciéndole a sus clientes, los turistas, emociones fuertes relacionadas con el riesgo. Hay mucha gente que se aburre en distintas partes del mundo y desea ir a países exóticos o del tercer mundo a tener emociones fuertes. Por la misma razón por la que alguien practica la alta velocidad, se tira en paracaídas, juega la ruleta rusa, toma una droga de diseño, bebe más de la cuenta. Por todo eso, también hay alguien que de pronto acepta entrar en un programa de entretenimiento relacionado con el peligro. Y el marco histórico de México en los últimos años, obviamente, hace verosímil el peligro. Entonces, este hotelero, que en la novela se llama Mario Müller, organiza programas recreativos que tienen que ver con posibles secuestros. Hay una guerrilla de actores, pero los turistas no lo saben. De modo que son vacacionistas que van a descansar, a tomar sol, a beber cócteles margaritas, pero también a esperar que algo inusual les pase, por supuesto, con la posibilidad de salvarse. Porque creo que en el fondo del cortejo, del romance que tenemos con el peligro, está lo siguiente, la posibilidad de sentir que sobrevivimos. Y es decir, que en esa medida, por un momento, somos inmortales. Si compites en una carrera Fórmula 1 y terminas la carrera sin matarte, sientes que te has salvado, es decir, que obtuviste una inmortalidad. Entonces, necesitamos ciertos daños, ciertos peligros, que nos dan esta sensación de mortalidad y de inmortalidad. O sea, del peligro posible y la capacidad de superarlo. Eso está en la novela Recife como el trasfondo fuerte. Me interesaba mucho contrastar en Arrecife dos tipos de violencia. Esto ocurre en el Caribe mexicano, la actual zona maya. Pero los antiguos pobladores de ese lugar, los mayas, tenían un trato regulado y ceremonioso muy especial con la violencia. Los mayas castigaban muy fuertemente a quien cometía un robo o un asesinato y hacían, al mismo tiempo, sacrificios humanos. En ocasiones se piensa que la cultura del sacrificio humano tiene que ver con un desprecio a la vida, con un derroche de la sangre. Por el contrario, los mayas creían tanto en la vida y valoraban tanto la sangre que solamente la ofrendaban como un último recurso para pacificar un cosmos que era sumamente amenazante. Estaban acechados por sequías, por plagas, por huracanes. En la etimología de la palabra huracán está la lengua maya, es una palabra maya. Entonces, los mayas luchaban contra un universo amenazado y tenían que ofrendar lo más valioso, la sangre de sus seres queridos, para calmarlo. Esto ocurría en el año 600 de nuestra era. ¿Qué podemos decir hoy en día los mexicanos de la violencia terrible que tenemos en nuestro país que no responde a ningún principio religioso, sagrado o político definido? Es decir, muertes absolutamente gratuitas. En Arrecife quería contrastar un poco esta idea de la violencia como algo a lo que te acostumbras lentamente e incluso puedes hacer y practicar como un deporte y por otra parte la violencia ritual que tenía otro sentido. Entonces, para atraer a los turistas el hotel donde ocurre esta novela está construido al modo de una pirámide maya y tiene toda la simbología que caracteriza a esta civilización, entre otras la de los sacrificios humanos. Allá hay un guiño, un gesto que procura señalar que los mayas son un espejo donde podemos nosotros entendernos de otra manera. ¿Cómo narrar la descomposición, la violencia sin hacer exclusivamente una denuncia? En Arrecife me interesaba que no solamente hubiera un crimen, sino que este crimen se solucionara. La novela tiene mucho de thriller, comienza con el asesinato de un buzo fuera del agua y me parecía importante que se resolviera el enigma de este asesinato, que se supiera quién era el culpable, quién era la víctima, pero al mismo tiempo que una vez que estos datos básicos, los datos típicos de una novela policiaca, se esclarecieran, hubiera un enigma moral. Es decir, ¿por qué ocurrió eso? ¿Hasta dónde la víctima era verdaderamente inocente? ¿Hasta dónde el culpable era verdaderamente el malo de la historia? Entonces yo quería que las nociones del bien y el mal dejaran pensando a los lectores y que no fueran algo en blanco y negro, sino que transitaran más bien por los grises. O sea, hay una reflexión moral posterior a la solución de los hechos. Al menos yo espero que esta reflexión continúe en la mente del lector. Y para enfatizar también esto, me interesaba que la novela no solamente concluyera con la solución de un hecho delictivo, de un crimen, sino que aportara la posibilidad de salir de ese universo encapsulado en el Caribe hacia otro mundo. Es decir, el personaje llega ahí devastado, es el narrador de la novela, ha perdido parte de la memoria, ha perdido parte de su vida, sus relaciones, ha tenido un gran fracaso amoroso, parece ya estar más allá de un último esfuerzo y poco a poco empieza a encontrar otra forma de la recuperación personal. Entonces, al final, creo que, sin exagerar, es una novela que también tiene que ver con la redención, con la amistad, con un amor posible y con la construcción de algo en otra parte. Es decir, si este personaje vivió en un paraíso mancillado, es decir, en un infierno con apariencia agradable, avanza hacia otro lugar en donde hay una posibilidad que no es infierno. O sea, no quería hacer un final totalmente feliz, pero sí abrir una ventana a la redención. Y esto porque en los últimos años hemos vivido en México en un enorme miedo provocado por la violencia que nosotros tenemos, nos han quitado casi todo lo más valioso menos el miedo. Pero yo creo que la obligación de un escritor en un panorama como este es, por un lado, no cerrar los ojos, dar cuenta de esa realidad dolorosa, pero también y sobre todo demostrar que en medio de esa realidad es posible la felicidad, la esperanza y la belleza. Es decir, generar un discurso que se oponga a la violencia creo que es lo más disidente, no hay nada más rebelde en una realidad así que sentirse bien. Entonces el personaje trata de avanzar hacia ese desafío, hacia esa rebeldía de lo que todavía puede ser dichoso. ¡Gracias!